Evangelio de hoy, martes. Dios conoce la verdad de tu corazón. Lucas capítulo 11, versos 37 al 41. A menudo nos preocupamos por lo que los demás piensan de nosotros, esforzándonos por mantener una buena apariencia. En el mundo de hoy, las apariencias lo son todo, o eso creemos. Cuidamos nuestra imagen en redes sociales, nuestras palabras, nuestras acciones, y a veces hasta llegamos a engañarnos a nosotros mismos, creyendo que si parecemos buenos, entonces lo somos. Pero Jesús nos recuerda que las apariencias pueden engañar a los hombres, pero jamás a Dios. En el Evangelio de hoy, Jesús enfrenta esta realidad y nos desafía a ver más allá de lo externo para cuidar lo que realmente importa, la pureza de nuestro corazón. Un día, mientras Jesús estaba hablando, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Jesús aceptó, pero cuando se sentó a la mesa sin realizar el ritual de lavarse las manos, el fariseo se sorprendió. Este ritual de lavarse las manos no era solo por razones de higiene, sino un acto simbólico, de pureza, que los fariseos observaban rigurosamente. Para ellos, el cumplimiento de los rituales externos era una señal de santidad. Jesús, conociendo los pensamientos del fariseo, no esperó a que lo cuestionara, sino que lo confrontó directamente. Ahora vosotros, los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Con estas palabras, Jesús desenmascaró la hipocresía del fariseo. Estaban obsesionados con parecer puros y limpios por fuera, pero no prestaban atención a lo que realmente importaba, el estado interior de sus corazones. Luego, Jesús les hizo una pregunta que exponía la falsedad de su enfoque. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Con esto, Jesús les recordaba que Dios, quien creó tanto lo exterior como lo interior, no está interesado solo en las apariencias externas, sino en lo que hay dentro, en la verdadera pureza del alma. Jesús les ofreció una solución. Dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Este llamado a la generosidad y a la justicia interior iba más allá de los rituales externos. Era una invitación a purificar el corazón a través de actos de amor y misericordia. Una vida que reflejara un verdadero cambio desde el interior. Reflexión. Este pasaje nos confronta con una realidad que fácilmente olvidamos. Podemos engañar a los demás con nuestras apariencias, pero jamás podemos engañar a Dios. Vivimos en una sociedad donde la imagen exterior tiene mucho peso. Cuidamos lo que mostramos a los demás, nuestras palabras y nuestras acciones, y muchas veces nos conformamos con cumplir con expectativas externas. Sin embargo, Jesús nos recuerda que Dios no se impresiona con lo externo, sino que mira directamente al corazón, donde se encuentran nuestras verdaderas intenciones y pensamientos. El problema de los fariseos es que Jesús expone claramente que estaban más preocupados por la pureza ritual y externa que por lo que realmente importaba, la pureza interior. Podían cumplir con todos los rituales y normas visibles, pero dentro de ellos había maldad, codicia y egoísmo. Esta actitud que Jesús denunció también puede reflejar nuestra realidad actual. A veces podemos llegar a ser como ellos, ocupándonos de parecer buenos a los ojos de los demás, mientras descuidamos la limpieza de nuestro corazón. El primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, dice, Este versículo es un recordatorio de que Dios no se deja engañar por lo que mostramos externamente. Mientras que las personas pueden juzgar según lo que ven, Dios conoce nuestras motivaciones, lo que hay en nuestro interior, y es ahí donde realmente nos mide. La pregunta que surge es, ¿qué hay en nuestro corazón cuando nadie nos está viendo? Muchas veces es más fácil mantener las apariencias que hacer el trabajo difícil de purificar lo que está en lo más profundo de nosotros. Podemos convencer a los demás, e incluso a nosotros mismos, de que somos justos, amables y piadosos, cuando por dentro cargamos con rencor, envidia o egoísmo. Jesús no solo critica la hipocresía de los fariseos, sino que también nos ofrece una solución. En lugar de centrarnos solo en las normas externas, debemos enfocarnos en la justicia, la generosidad y el amor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este llamado de Mateo 5.8 a la pureza interior es clave. No se trata solo de lo que hacemos externamente, sino de lo que somos internamente. Dios nos llama a ser íntegros, a que nuestro interior y exterior sean coherentes. La verdadera justicia no es solo cumplir con ciertos ritos o normas, sino reflejar un corazón que ha sido transformado por el amor de Dios. Cuando permitimos que Dios purifique nuestro corazón, nuestras acciones exteriores, no serán un mero acto de apariencia, sino un reflejo genuino de lo que Él está haciendo en nosotros. Jesús también nos muestra que el verdadero camino comienza desde dentro. No importa cuántos actos religiosos o buenas obras hagamos, Si no permitimos que Dios cambie lo más profundo de nuestro ser, al igual que los fariseos, podemos realizar acciones externas de piedad sin que haya un verdadero arrepentimiento y transformación interior. Pero la invitación de Jesús es clara. Dios no está buscando apariencias, sino corazones transformados. No podemos impresionar a Dios con lo que hacemos en público, si en privado seguimos aferrados al pecado y al egoísmo. Por eso, Jesús nos invita a dar limosna, a ser generosos y a practicar la justicia desde el corazón. El amor y la generosidad son las verdaderas señales de una vida transformada. Cuando damos de lo que tenemos, cuando compartimos con los demás, no solo estamos cumpliendo con un acto externo, sino que estamos reflejando un corazón que ha sido tocado por Dios. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Esto nos enseña que nuestras acciones deben fluir de un corazón lleno de amor, no por obligación o apariencia, sino por verdadera compasión. Al final, la gran lección de este pasaje es que Dios mira lo que nadie más puede ver, el interior. Las apariencias pueden impresionar a los hombres, pero solo los corazones transformados agradan a Dios. No se trata de ignorar lo externo, sino de asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con un corazón limpio y sincero. La invitación de Jesús es a examinar nuestro interior, a no quedarnos en lo superficial y a permitir que el Espíritu Santo transforme desde dentro lo que realmente importa. ¿Cómo está tu corazón hoy? Tal vez es hora de dejar de preocuparte tanto por lo que ven los demás y permitir que Dios limpie lo más profundo de ti, para que tu vida sea un reflejo genuino de su amor y de su gracia. Oración final. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti reconociendo que solo tú conoces lo más profundo de nuestro ser. Sabemos que podemos mantener una buena apariencia ante los demás, pero jamás podemos ocultarte lo que realmente hay en nuestro corazón. Hoy, Señor, venimos con humildad, pidiéndote que examines nuestro interior y que nos ayudes a vivir en sinceridad, tanto contigo como con nosotros mismos. Perdónanos por las veces en que hemos puesto más esfuerzo en aparentar ser justos que en realidad serlo. Sabemos que a menudo nos preocupamos más por la imagen que proyectamos hacia los demás que por lo que tú ves en lo más profundo de nosotros. Ayúdanos a no vivir para impresionar al mundo, sino a vivir de una manera que sea agradable ante tus ojos. Purifica nuestro corazón, Señor. Te pedimos que arranques de nosotros todo lo que no te agrada, todo orgullo, hipocresía o falsedad. Queremos ser transformados desde dentro para que nuestras acciones exteriores no sean meras apariencias, sino el fruto de un corazón limpio, lleno de amor, compasión y justicia. Que nuestra vida sea un reflejo verdadero de tu obra en nosotros. Señor, danos la humildad para aceptar nuestras fallas y la gracia para cambiar. No queremos ser como aquellos que cuidan lo de afuera, pero están vacíos por dentro. Llénanos de tu Espíritu Santo y guíanos para vivir con integridad y con un corazón sincero que te busca de verdad. Queremos actuar con generosidad y amar sin condiciones, no por obligación ni apariencia, sino porque tú nos has enseñado a amar desde lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, porque tú no miras nuestras apariencias, sino que te importan nuestras verdaderas intenciones. Le pedimos que nos guíes día a día, que nos transformes y que nos ayudes a vivir una vida que te honre en todo momento. Que nuestra confianza esté siempre puesta en ti y que busquemos agradarte solo a ti, quien conoce cada rincón de nuestro corazón. Dios conoce tu corazón. Juan capítulo 1, verso 47. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, y aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. El versículo pertenece a un pasaje en el que Jesús vio a Natanael que se acercaba y dijo de él, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay falsedad. En esta versión, Jesús reconoce la sinceridad y la integridad de Natanael, lo que sugiere que Dios valora estas cualidades en las personas. De hecho, en muchas partes de la Biblia, Dios hace hincapié en la importancia del corazón. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23, dice, Así podemos entender que para Dios lo más importante es la calidad de nuestro corazón y cómo aplicamos su palabra en nuestras vidas. Dios busca personas que lo amen de verdad, que busquen vivir de acuerdo a sus enseñanzas y que sean sinceras en sus acciones y pensamientos. Entonces, para aplicar esto en nuestras vidas, debemos esforzarnos por tener un corazón puro que busque agradar a Dios en todo momento y que se esfuerce por seguir sus mandamientos y sus enseñanzas. Debemos trabajar en nuestro carácter y en nuestras acciones para ser como Natanael, una persona íntegra. La vida de Natanael es un buen ejemplo de cómo las primeras impresiones pueden ser engañosas y cómo Jesús puede ver más allá de las apariencias y reconocer la verdadera naturaleza de una persona. A pesar de que Natanael era un pescador que conocía bien Nazaret y podía haber tenido prejuicios sobre la ciudad, Jesús lo vio como un hombre sincero e íntegro, sin falsedad en su corazón. Eso nos lleva a preguntarnos ¿qué es lo que Jesús ve en nosotros? ¿Somos como Natanael, con corazones sinceros? ¿O tenemos tendencias a ser desconfiados y escépticos como lo fue Él al principio? Reflexión Se describe un encuentro entre Jesús y Natanael. Jesús estaba caminando por Galilea, predicando y haciendo milagros y había llamado a sus primeros discípulos. Uno de ellos, Felipe, encontró a Natanael y le dijo Encontramos a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael respondió con escepticismo ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Sin embargo, Felipe insistió en que Natanael viniera a ver a Jesús por sí mismo y es entonces cuando Jesús vio a Natanael acercándose y dijo Aquí viene un verdadero israelita que tiene un corazón sincero. Esto muestra el poder de la percepción de Jesús. Él pudo ver más allá de las apariencias y reconoció la sinceridad y la integridad de Natanael a pesar de su inicial desconfianza. También sugiere que Jesús valora la sinceridad y la honestidad en las personas y que está dispuesto a ver más allá de las apariencias para encontrar la verdad y la bondad en ellas. Además, el hecho de que Jesús describe a Natanael como un verdadero israelita es significativo ya que esto sugiere que Jesús veía a Natanael como una persona que vivía de acuerdo a las enseñanzas de Dios y que tenía una relación profunda con Él. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la importancia de tener un corazón honesto y verdadero y a esforzarnos por vivir de acuerdo a los valores y enseñanzas de Dios. Pensemos un poco en cuál es la calidad de nuestro corazón y cómo aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Estamos viviendo de acuerdo a sus enseñanzas y valores o estamos siguiendo nuestros propios intereses y deseos? ¿Estamos siendo sinceros y honestos en nuestras acciones y pensamientos o estamos tratando de engañar a los demás y a nosotros mismos? Oración final En última instancia, es nuestro deseo agradar a Dios y vivir una vida de obediencia de acuerdo a sus enseñanzas. Esto es lo que determina la calidad de nuestro corazón y cómo Jesús nos ve. En cualquier momento podemos ser invitados a tener un encuentro personal con Jesús y es en ese momento cuando podemos comenzar a cambiar y a crecer en nuestra fe. ¡Oremos! Querido Dios, Querido Dios, hoy te pido que examines mi corazón. Quiero que veas lo que hay dentro de mí y que me ayudes a identificar cualquier cosa perversa o malvada que pueda haber. Quiero ser una persona justa y sincera y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrla. Sé que tú eres un Dios de amor y de verdad y deseo vivir de acuerdo a tus principios. Mi Señor, guíame con tu palabra. Estoy dispuesto a escuchar tu voz y a obedecer tus mandamientos. Ser un reflejo de tu amor y de tu verdad en este mundo es mi gran deseo, Señor. Señor, anhelo ser de bendición para todos los que me rodean. Te pido que por favor me muestres cualquier cosa que deba cambiar para ser hallado limpio delante de tus ojos. Guíame, Señor, por el camino eterno. Padre, hoy quiero seguir los pasos de Natanael y convertirme en uno de tus discípulos. Ser portador de buenas noticias, un mensajero de tu amor y de tu salvación. Es un honor servirte y quiero hacerlo sin ningún tipo de engaño o falsedad. Quiero honrar tu nombre en todo lo que haga y ser un testigo fiel de tu amor. Como Natanael, quiero comenzar con mi propia familia compartiendo tu mensaje de amor y de esperanza con ellos. Pero mi deseo es llegar más allá, llevando tu mensaje a todas partes y a todas las personas que pueda. Quiero ser un instrumento de tu gracia y de tu amor y ser una bendición para todos los que me rodean. Padre amado, más que buscar la fama o el éxito personal, quiero dejar en alto tu nombre y llevar el ministerio de la reconciliación a todas partes, siendo ejemplo de tu amor y de tu bondad, testificando de amor y de tu esencia. Te agradezco, Señor, por el honor de servirte y de ser un discípulo tuyo. Te pido que me fortalezcas y me guíes en este camino y que me permitas ser un instrumento de tu amor en este mundo. Te amo, Señor. Amén y Amén. Honremos a Dios con el corazón. Mateo 15, verso 8. Este versículo habla sobre aquellas personas que aparentan ser religiosas y piadosas, pero en realidad su devoción es superficial. Hablan de amor y respeto por Dios, pero sus acciones y pensamientos van en contra de sus palabras. Su adoración a Dios es religiosa y no refleja una verdadera relación con Él. Nuestra comunión con Dios debe ser auténtica en lugar de mostrar una fachada religiosa, es ir más allá de las palabras y las apariencias externas. Es mostrar devoción y amor sincero que proviene del corazón. Ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos aplicar el verso de este evangelio a nuestra vida? Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es examinar nuestras motivaciones. Es decir, antes de hacer cualquier cosa en nombre de Dios, es bueno preguntarnos, ¿qué es lo que realmente nos impulsa? ¿Estamos haciendo algo para agradar a Dios o para mostrar nuestra religiosidad a los demás? Otra manera es cultivando una relación genuina con Dios. En lugar de simplemente hablar de amor y respeto por Dios, es trabajar en establecer una relación profunda y significativa con Él. Esto puede incluir la oración, la meditación en su palabra y el servicio a los demás en su nombre. También es vivir de acuerdo con nuestras creencias. Si decimos amar a Dios, debemos demostrarlo a través de nuestras acciones y decisiones. Evitemos la hipocresía. Debemos ser honestos con nosotros mismos y con los demás, siendo coherentes en nuestras acciones y palabras. Ser buenos embajadores, viviendo una vida que refleje lo que creemos. Esto incluye actuar con amor, integridad y justicia en todas las relaciones y decisiones. Si te sientes tentado a engañarte a ti mismo, recuerda que Dios ve más allá de las palabras y las apariencias externas. No tengas miedo de acercarte a Dios y pedirle que te guíe y te ayude a honrarlo verdaderamente. Reflexión Estas palabras fueron dichas porque Jesús veía a los fariseos y a los maestros de la ley como hipócritas. Él sabía que a pesar de que ellos se presentaban como modelos de religiosidad y piedad ante la gente, sus corazones estaban llenos de mentira y engaño. Jesús no aceptaba esta hipocresía porque él sabía que la verdadera devoción a Dios no puede ser fingida. Él veía más allá de las apariencias externas y valoraba el amor sincero y la verdadera obediencia a Dios. Jesús criticó a los fariseos y a los maestros de la ley por ser impostores. Fingían ser correctos con Dios, pero en realidad no lo eran. Él sabía que su hipocresía era un obstáculo para relacionarse con Dios y para su capacidad de guiar a otros a conocer a Dios. Jesús citó al profeta Isaías y condenó la hipocresía que había en ese tiempo, diciendo, Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres que les han sido enseñados. Dios no quiere reglas humanas aprendidas de memoria. Él quiere nuestra obediencia sincera. Este es un tema crucial para todo creyente porque hace la diferencia entre quien honra a Dios y quien no lo honra. Siempre estaremos frente a dos caminos y ambos son extremos. Uno nos lleva a estar cerca de Dios y el otro nos lleva a alejarnos de Dios. Dar honra a Dios es el camino para tener una verdadera relación. Honrar a Dios con todo el corazón significa vivir de acuerdo con sus principios y valores y es hacerlo por amor a Él y no por miedo, sacando de nuestro corazón la superficialidad engañosa que no refleja intimidad con Él. Es ir más allá de las palabras y las apariencias externas. Lo que Dios más valora es la obediencia. Él quiere que la honra que le demos provenga de un corazón sincero y no del fingimiento de los labios. Bueno, ¿y cómo mostramos que honramos a Dios? Ya sabemos que va más allá de las palabras, así que vamos a ver qué otras cosas podemos hacer para honrarlo como debe ser. Es compartir nuestra fe con humildad, sin imponer nuestras creencias a los demás, conectando con ellos y compartiendo nuestra experiencia personal con Dios. Es servir a los demás de la manera en que Dios nos ha llamado. Este acto de servicio es un testimonio poderoso de fe y de ayuda para que otros se acerquen a Dios. también dedicando tiempo a la oración y a la meditación de su palabra. Esto nos fortalecerá y seremos buenos embajadores del reino de los cielos. Oración final Queridos amigos, en este momento nos unimos para orar juntos y pedirle a Dios que nos libre de ser hipócritas y de ser impostores en nuestra fe. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por tu amor incondicional y por tu presencia constante en nuestras vidas. Te pedimos que nos reveles cualquier área de nuestro corazón que necesite ser revisada y transformada. Ayúdanos a disponer nuestro corazón para acercarnos más a ti y profesar con verdad nuestra fe. Guárdanos de cualquier forma de hipocresía y de ser impostores en nuestra relación contigo. Danos la sabiduría y la fortaleza para vivir de acuerdo con tus principios y valores. Amado Dios, te pedimos perdón por todas las veces que hemos fallado, por no ser sinceros en lo que decimos o hacemos. Nos arrepentimos de mostrar falsas apariencias en nuestra vida espiritual y de presentarnos como alguien que no somos. Sabemos que nada podemos ocultarte porque tú escudriñas todo y conoces bien nuestro corazón. Ayúdanos a ser sinceros en todo momento, a vivir de acuerdo con tus principios y valores y a honrarte como debes ser. Padre Santo, te ofrecemos nuestro corazón y nos comprometemos a honrar tu presencia como lo mereces. No es fácil hacerlo todo el tiempo, pero confiamos en que el Espíritu Santo nos brinde su ayuda para honrarte con sinceridad. No queremos escondernos detrás de una máscara hablando de manera religiosa. Queremos que nuestras acciones reflejen verdadera devoción a ti. No pretendemos ser lo que no somos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Tu mano guía mi andar incierto A ti mi refugio me acerco Dios en ti confía mi ser Eres luz, camino, mi todo Tu presencia mi alma desea Con cada aliento a ti me acerco Por gracia firme me sostienes Tu luz en mi noche resplandece Tu susurro mis lágrimas detiene Tu espíritu mi temor desvanece Dios en ti confía mi ser Eres luz, camino, mi todo Tu presencia mi alma desea Con cada aliento a ti me acerco Tu amor, amor sin fin En tu misericordia En tu misericordia refugio a yo Señor mi Dios a ti me brindo Mi corazón te doy Te doy Te doy Dios en ti confía mi ser Dios en ti confía mi ser De tu presencia Lléname ahora Te doy Toca mi corazón Mira mi vida Estar en mi vida Estar en mi vida Estar en mi vida Estar en mi vida Mi alma Mi todo Mi todo Mi todo Tu presencia mi alma desea Con cada aliento a ti Con cada aliento a ti me acerco Estar en mi vida 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 Dios en ti confía mi ser Dios en ti confía mi ser Eres luz, camino, mi todo Tu presencia mi alma desea con cada aliento a ti Tu luz en ti confía mi ser Eres luz, camino y todo Tu presencia mi alma desea con cada aliento a ti Tu luz en ti confía mi ser Eres luz, camino y todo Tu presencia mi alma desea con cada aliento a ti Sea la de mi contra, mucho son Pero tú, oh Señor, eres mi escudo, mi luz, mi salvación En el tumulto y en la noche oscuridad ¡Gracias! ¡Gracias!